Aunque no adelantó mayor detalle, Sandra Fierro, administradora del CIMER, manifiesta que está trabajando en la reforma a la ordenanza en cuanto a la ampliación del área de parqueo y el doble carril, por lo que espera que en el ayuntamiento local den el visto bueno. Estoy con la reforma a la ordenanza para ser presentada, a ver que como se la acoge, mal podría adelantarles algún asunto en lo que se refiere a la reforma mientras las autoridades no puedan designar o aplicar lo que uno está solicitando, pero más bien creo que es algo beneficioso para la ciudadanía y para todos como usuarios. Fierro considera que la puesta en marcha del proyecto en lo que va del mes ha sido positiva, pues ha permitido un mejor flujo vehicular, aunque reconoce que hay que tomar correcciones como la que se está realizando en las calles Azuay y Sucre con el ensanchamiento de la calle. El CIMER en lo que es la aplicación está funcionando con normalidad, está funcionando bien, hay cosas pequeñas, hay cosas pequeñas que en verdad se las debería cambiar, se las debería poner de otra manera, pero en realidad en su totalidad pues el CIMER en la aplicación de lo que es la ampliación está funcionando con normalidad. En cuanto a los espacios para las personas con discapacidad, dijo que en la reforma también se contempla este beneficio. Hay espacios exclusivos para los discapacitados para que ellos puedan hacer uso de ellos en respectivos lugares de la ciudad, se dice que el 2% de lo que es la señalización se puede utilizar como estacionamientos exclusivos para los discapacitados. Con imágenes de Patricio Orillana para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.